Buenas gente, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, en este caso estamos jugando al Heroes and Generals, estoy aquí con Dani, yo soy Mike y nada, vamos a empezar la batalla. Hola. Vamos a salir aquí, porque no hay más sitios para salir. Es decir que ahora mismo estamos jugando en Navidad y hay rebajas en armas y de todo, así que aprovechar para comprar y pillar las cosas, porque... Ah, tío, me estaba confundiendo de botón y estaba dando a la F, porque en el player es con la F, y yo en plan, de tío, no entro, no entro, y digo, ah, mierda, es verdad que es con la E. Pero ya para el momento, que tengo el volumen del juego muy alto. Estamos haciendo unos ajustes técnicos, volveremos enseguida. Yo creo que se va a quedar más raro, tío, el... Mira. ¿Se ha rayado el pavo o qué? Sí, se está diciendo en plan, de ahí el pavo, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vámonos. Arre andando. Bueno, sí, ya lo salió, bueno. A ver, que no nos estrellamos con nada, como siempre. Nada, nada, el que se estrellan, pago. Venga, venga, vete ahí, 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 conseguir puntos. A esto. Eh, viene, viene, viene un coche por enfrente, viene un coche por enfrente, eh, cojete. A ver, que vamos aquí, corre, matale. Cuidado, cuidado. Acá más. Ah, ha pillado. ¿Qué te crees? Que eres el único que tiene bazooka, eh. Sí, 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 pero el focazo me lo ha dado a mí. Ya, lo siento, es que estaba en medio, tío. No, no he podido evitarlo. He ido a disparar a mi bazooka. He dado el sacado y he dicho, ah, sí, pues guerra de bazooka. Interrumpimos la programación habitual para tener a una llamada importante. Mientras contestamos, le ofrecemos una horrorosa y penosa muerte. Volveremos en unos instantes. Gracias y disculpe las malestias. Vale, vamos a volver a salir. Espérate, espero. A ver, tú. Te recojo, ¿dónde? Oh, que tienes el camioncito. Camioncito rico. Ahora, dale. Vamos, que no sube, que no sube. 400 caballos sacan las ruedas. 500 caballos sacan las ruedas. De 0 a 100 en lo que necesitas. ¿Te imaginas una carrera con estos coches? ¿Carrera de tanques? Vamos a morir del ajo. Ojo que están ahí, Dani. ¡Dani, Dani! Todo planeado, todo planeado. A ver, a ver. Espero que no me han visto. Sonitas. Hola, tío. Le he pedido como yo antes. Tío, ¿ves? Esto es lo que odio, tío. Y es un disparo. Me ha reventado a mí entero. Y le he disparado yo el uno y nada. Le he quitado... Bueno, le he quitado más de media vida, pero... No lo he disparado, tío. ¿Qué? ¿De verdad? Oye, pero el pavo ese de atrás estaba ahí de todo el rato o ha aparecido. ¿Cuándo? El que nos ha matado. Yo no sé, tío. Es que ya... Bueno, este, aquí, haciendo parkour. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Tío, me encanta cómo resbalan los cadáveres por la hierba, ¿sabes? Como si llevase... Yo qué sé. Pues un togan, ¿no? Oye, ¿qué lleva esto? ¿Espuma o qué? ¿Cómo resbala tanto? ¿Se va a comer? ¿Se va a comer? Hay una roca, tú. ¿Que no has visto la roca, guapo? A ver, venga. Dani, ¿estás ahí dentro? Sí. Tío, en serio, le he pegado... Le va a hacer casi medio cargador y no lo ha matado. Y el de un tío... ¡Puma! ¡Puma en toda la cabeza! Nice. Nueva, nice, nice. Tú, tú, tú. Que hay peña arriba, que hay peña arriba. ¡Hala, hala! Me ha tirado la granada, me ha dado con la granada. Están abajo, tío, están abajo. Venga, 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 va. A ver si conseguimos algo, tío. Se me ha picado el de la moto, tú. Oh, que tengo camión, que tengo camión. Estoy millando aquí, bolas. Dale, 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 sube, 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 sube. Espérame, tú. No. Vamos, camión, tú puedes. Pero, pero, ¿qué, tío? Ah, hostia, claro, que ya pensé que era... Te confundió con el... Como aparecías en verde, te confundí con el otro. Ese otro compañero, tío. Pensé que era ese, tío. Bueno, como están en el esquadro, no pasa nada. Ah. Es decir, de todas maneras, tampoco voy a llegar muy lejos porque ya están aquí. Así que no, 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 no. Eso es que te lo pongo. Ya hay. Ahora, ahora. Ey, 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 ey. Ey. Ahí se va. Ahí se va. A vos. Ey, no. Está aquí. Danilo, me estoy quedando aquí con uno. Toma. Toma, jodete. Por intentar darme, dale. Vamos a ver si tienes un arma guay. No tiene arma. Miguel, luteador de cadáveres. Hombre, yo lo que más, tío. Yo si tuviese la guerra, madre mía. Bueno, me hubiese matado a los primeros, así que tampoco voy a sacar. No se enterraba a los cadáveres desnudos. Hombre, me quedaba con toda la ropa. El degrigión hacía frío en la guerra, oye. Pero, 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 tío. Pero, tío. O sea, que le he dado tres tiros en la cabeza. Tío, injusto. Tú, tú. Hola, mierda. He fallado hoy. Tío, que tiene aquí un camión de estos de suministros. Joder, tú. Pero que rápido y dispara esto, ¿no? Vale, a ver. Casi, casi, casi. O sea, lo que es lo que es la frustración. Toma. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. En Miguel, ¿sá lo que es frustrante de verdad? Me ha dado, me ha dado, tío. Dime. Que te marquen justo, que rompan el vehículo de, de reaparición justo cuando estás apareciendo. ¿Que lo rompan? Ah, que te lo quiten, dices. Sí, o sea, le han reventado el vehículo este de... O sea, me ha de tropas. Estaban desplegando ahí. De un gusto me han reventado el vehículo. Ah, yo me he cargado, yo me he cargado, pero el de los suyos. Ya, ya, ya. No sé, ahí digo el nuestro. Eh, tío, me has esperado. Es un maquino. Qué majos, tío. ¿Sabes? Lo que más me gusta de este juego es que, de verdad, cuando sirvas, te espera. O sea... Bueno, va, 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 rachas, eh. Bueno, va, va. Vale, sí, pero me refiero que de verdad hay un compañerismo cuando estás aquí. Sí, sí, que es verdad. Eso mola, tío. Eh, ¿nos han quitado también el otro lado? Vale, tío, no me había fijado. Mira, ahí está el camión mío. Ese lo he dejado yo antes. Ese, el camión ese, ese es el que acaba de aparecer ahora, el que acaban de poner. No, 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 un camión ahí atrás. Dale, 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 que ya se ha metido aquí dentro. Oh, cuidado, 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 cuidado. Ahora, joder, tío, es que, claro, tiene una de estas automáticas, y es cogerse y sale ahí a disparar. Ya, pues yo tengo que recargar el fusil, guapo. Claro, es que, tío. Claro, tío, no es justo, que la vida es muy dura. Pero la más dura es la verdura. Pues, ¿sabes qué? Me voy a pillar un bazooka de estos. Me cago en la leche, se me va a cagar. Bueno, tío. Y me voy en bici, para que veas. Pero, tío, pero, tío. Mira, 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 mira cómo sube la bici. Cómo sube la bici, macho. A caballito me iba a poner cuando yo con la bici y todo. Ah, por cierto, sé que no viene a cuento, pero ahora que he estado con la bici hablando de vehículos, en el Battlegrounds, tío, he visto una autocicleta esta de, no sé cómo se llama, la que tiene, sí, de car, eso. Ajá. Tío, eso me molaría muchísimo poder cogerlo, en serio. En plan, rollo con alguien y tú vas ahí dándole y el otro... Corre con la híquil. ¿Qué? Ah. Ah, pero, 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 ¿de dónde, tío? Hay una, hay una ya postada, tío, con un arma de estas desde el copón. Ah, aquí es imposible, es imposible. De estas revientan tanques y destrozan personas, ¿no? No, 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 pero... Pero es de, una de estas que dices, hostia, vaya pepino, ¿no? Pues eso. Eso de cuando luteas los cadáveres y de repente te sale y dices, coño, con razón, pues esa. Venga, venga, venga. Esa que dices, si la hubiese llevado yo esta arma no me hubiesen matado nunca, pero en verdad, si la hubiese llevado te hubiese matado igual, ¿no? Sí, exacto. O sea, a ver, el matar da igual, pero por lo menos tú hubieses matado más, eso sí es cierto. Venga, tengo un Silekar, si quieres. ¿Quién es? No, tío, lo que quieres encontrar... Ah, ah, mírale, hijo de la puta. Le he visto, tío, le he visto. Miguel, ¿subes? ¿Subes o no? Toma, tío, tío. Mira, 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 mira cómo me he quedado aparcado, tú. Se la han cargado, se la han cargado. ¿Dónde hay? Joder, tío, qué mejor es así, tío. Qué sitio de vista. No, tío. Otra vez, con el arma ese, con la pipa. Es que está ahí, tío. Se ha postado debajo de los árboles. Espérate que no saco. Espérate que no saco. Vamos a pasar por aquí. A la bici. Vamos a la bici. ¿Te has pegado? Sí, sí, he visto ahí la moto, o sea, le he apuntado un segundo con la cámara, pero no lo he visto y has dejado como la motocicleta boca abajo pegada al árbol. O sea, pero qué cojones has hecho, tío. Sí, sí, está aparcada en el árbol, tío. Ah, aquí está un wall ride de árbol. ¿La has colgado ahí de una rama? No. Ah, caro, es navidad, tío. Es un adorno. Claro. Le dejo las luces puestas y ya está. Pero, 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 mirad ahí. Si te estás ahí poniendo... Pero, 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 ¿qué cojones has hecho con la puta botón? Tres mil euros de obra artística, la amiga, tío. Ay, señor. ¿Qué? Espera, 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 no, no, espera, que le quiero hacer una foto, tío. Una cantura, al menos. ¡Abarcado! Exacto. Vale, venga, tú. No sé ni dónde dejar la bici, pero da igual, porque nos va a matar el que está ahí. Se la llevó a un poco. Qué asco de tío, se la llevó a un poco. El que me estaba antes disparando, el de gracia. ¿Y si le robamos a estos el vehículo este que tiene la palabra aquí? Eh, 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 mira, mira. Trae, trae, tú. Vamos a atarles. Estos llevan con el auto. Bueno, estoy desbloqueando aquí el vehículo este. Oye, cómo lo han puesto, pobrecillo. Cómo me ha pillado. Eh, Dani, Dani, ¿dónde estás? Aquí, va. Toma, pues le ha atropellado. Se que... Ah, mierda, me han dado a mí, tío. Joder, otra vez el de la pipa esta, tío. Se llama Ice Cool Martin. Ahora, a punto. Tío, otra vez. Lo he puesto ahí, lo he puesto ahí como mensaje, en plan, en matarle, porque se nos va a dar por culo de la manera que ni me imaginas. ¿Qué? ¿Qué es? Ahora estoy silbando. O sea, la gente, la gente, no te oía, no te oía, tío. He limpio detrás. Otros dos, no. ¿No cabe, o qué? No. No, no cabe. ¿Cómo que no cabe, tío? Se me cago en la de, si será que el camino es pequeño. ¿No te deja llevar más de cuatro personas, en serio? ¿Qué debería dejar como lluviese 800? ¿Tú, vamos a eso? Bueno, que si eso sucede. Ah, que es verdad, que nos está dando contra arriba, tío. Ah, que puta, no voy a dar por culo. No voy a dar por culo. Tú, pues, aquí ya parcado ahí. Todo esto es siempre lo que te parece. Solo me pone el líder de escuadrón, lo que es normalmente hay gente. Deben a lootear, a lootear. Hay cadáveres, hay cadáveres. Y, y, usted, lo que... Ah, está, está ahí, está ahí. Hola, 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 hola. ¿Lo has dicho, no? No, estamos ahí. Muerto. Muerto, ¿qué? Lo que dices, no, 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 no. Pero, pero, no ha pegado un tiraco que me queda a la mitad de ahí. Me están pasando cerca, tú. Está bien, la vi, tú, la he puesto. Ya, me he ido por aquí un poco más lejos, a ver si le veo, pero... Mira, 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 mira. Ah, mira, no sé si me he visto. Sí, ¿me he visto? No. Ve por detrás. Ese que está en rojo. Sí, ahí, aquí está, aquí está. Ahí no le doy, tío. Está aquí. No, 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 ese, 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 tío. ¿Te lo has cargado? ¿Te lo has cargado? Sí. Bien. Ah, tú llevo una que huerta. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Me tienes? ¿Dónde? Por ahí detrás. A ver, me he disparado. Era, era el power. No, no sé. Bueno, venga, venga, tú, adelante. Están capturando dos, están capturando dos. Así que vamos. A la carga, a morir. Mira, le llevo una vid y tú. Sí, da igual, si no van a matar en nada, tío. Deja de coger la vid. A ti tú, como se ha embalado. Mira, mira, mira. Ahí, 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 ahí. Ahí viene una ambicis, viene una ambicis. ¡Hala, hala, hala! ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez! ¡Hijo de puta! Está detrás mía, tío. Detrás mía. ¡Otra vez, tío! Le he dado, tío, pero no la he matado. ¿Qué hago, eh? ¿Me ha ganado el bici móvil? Pues tú, uno va a tropear. ¿Te he dado? ¿Te he dado, en serio? Sí, 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 se ha quedado bugadísimo, tío. Va llevándome, tío. Pero... ¿Qué lo entiendo, tío? A mí me pareció como que lo has pasado, directamente. ¿Va llevándome ahí tu bicicleta? ¡Lleva, llévame tu bicicleta! ¡Tú, tío! Vale, vamos a ver. Pasamos por ahí. ¡Oh, ahí va! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Ahí delante, ahí delante, ahí delante. ¡Hala, no has visto! ¡Hala, no le doy ni una a tú! ¡Hala, hala, hala, hala! Bueno, sí, 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 no. Pero, Dani, capullo, si la tuya también es automática. ¡Claro, si te he dicho! ¡Me compré una automática! ¡Ay, eh, me chocó, me chocó una, me chocó! ¡Oh, oh! ¡Hala, me cago en la puta! Dani, ¿qué esta tiene rifle? ¿Qué esta tiene rifle? me voy a franquear ¡ah! tú dentro, dentro, arriba dentro, arriba y abajo vale, están subiendo todos dentro, arriba te voy a decir has pillado, ¿no? sí, sí me voy a poner aquí y ahí está el que asome por aquí el morro zacachasca zacachasca sí, sí y, sí, sí esto tiene franco esto va vamos esto va a ser lindo mira, mira, mira mira, mira uy, sí uy, sí uy, sí uy, esos casi pillan uy, uy, uy venga, salí hay dos hay un tío en la otra casa bueno, bueno, bueno casi, casi el rendidor acaba de hacer el pobre chico bien, bien, bien se la han cargado, se la han cargado ahí 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 está está en la otra casa, Dani os van a atacar ahora ya lo sé, lo sé ya lo sé vale, voy a intentar buscar un sitio más ventajoso porque desde aquí me da que voy a dar a poco es que entonces creo que me van a dar a mí así que estoy un poquito aquí y, oye, estamos dos contra seis es muy ¿estáis todos contra? dos contra seis ah, hostia, que esta es automática esta es automática y con mira me cago en la puta claro, yo estaba como estoy acostumbrado al rifle estaba dando los tiros de uno en uno ah, tío, me ha dado, tío me ha dado ah, el 55% Miguel 20 para acá, tío ya, ya, espérate que ya he muerto te voy a salir joder, tío vaya caca hemos muerto vamos era vamos perdiendo, eh si, estamos perdiendo de eso a Miguel, vente para acá pero, a ver, oye eh, están capturando ellos o tres si, si, vente aquí, vente para una taca corre si, si, lo sé, estoy yendo espérate vale, vale, estamos recuperando corre, si recuperamos este vale 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 vale, venga, venga, el nuestro, el nuestro si te parece, me voy a quedar estoy aquí en las cosas blancas, ¿vale? vale, no hace falta que entre ellas si lo quieres, eh no, no, pero estoy en las cosas blancas entonces, si vienen con más vehículos aprovecho que tengo ya vale, sí, 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 me parecen muy buenas eh, vienen, vienen por ahí mira, ahí vienen ahí vienen con micro dime si me entran por el edificio por algún lado el edificio, pues de momento no que 92% estamos capturando nosotros más joder, puta me ha tirado, me ha tirado una granada me cago en la leche ¿cómo me ha visto, tío? joder, qué puntería, tío además, te iba a decir, digo ¿cuánto tiempo tienes hasta decir de que cae una granada hasta que explota? tienes un tiempo, ¿no? sí pues está caído y ha explotado o eso o la ha tirado perfecto para que me haya caído al lado y no me haya y lo poco que me ha dado tiempo a moverme no hubiese sido eficaz pero joder me cago en pues tío ahora en la siguiente partida el arma que me compró antes me la voy a poner a ver qué tal porque ese es automático mierda, está un tío ¿cómo me he puesto, tío? ¿cómo me he puesto aquí? vaya cerdada de sitio, campero pero, pues claro justo tengo agua tío, joder, tío es que van con la automática, tío es que así no puedo matar a nadie es que a no ser que les den disparo con la esta en la cabeza es imposible, tío es imposible, tío ¿quién ha puesto eso de rally? hay que bajar, vale me cago en la gana, 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 tío si ya están casi guau, guau, guau aquí loco bueno, bueno, bueno me he caído a ver este se ha chocado con el árbol vaya se ha chocado con tu una piedra a ver, tal que mierda ¿por qué te has quedado, tarjeta? tío, es que no puedo, tío es que le he dado un disparo y cuando esto mira, le he dado un disparo y le he quitado la mitad de vida ¡tara, tío! le he dado un disparo y le he quitado la mitad de vida y él me ha dado tres pues a tomar por culo cada tonero yo hombre ¿eh? que le he dado un disparo y le he quitado la mitad de vida tú vamos a ver vamos a ver si cada vez se merecerá bueno, es lo que te digo le he dado un disparo y le he quitado la mitad de vida y él me ha dado tres pues a ver pues a ver le ha muerto primera salto, ¿eh? les voy, doy un tiro le quito la mitad de vida y muero así todo el rato esa es mi partida para que os hagáis una idea bueno que hay que aclarar, chicos que Míker es un poco que están ahí ¿cuánto? ¿sabes lo que estoy pensando? mira, como no he disparado una puta mierda voy a desbloquear la ametralladora esta no gano pa' vidas, ¿eh? ah, se ha cagado, ¿eh? se ha cagado y se ha ido ¡toma! ¡toma! le he matado, tío bien, un disparo con rifle por fin, tío por fin mierda se ha cargado mi cobertura que era una motocicleta oh, tío ya está con una pistola que lleva no sé qué ahí ¿qué mierda es esto, tío? la pistola libre es como una pistola pero lleva un coso encima ¿qué cojones es eso, tío? me ha matado con eso con una pistola mal hecha pero tú lo ves normal a ver, casi me ha marcado un marco a ver, casi me ha marcado un marco a ver, casi me ha marcado un marco a ver, ¿y tú? oh, te ha matado joder, tú, pero épico, ¿eh? se me ha matado y he caído en la caja del camión perfecto y 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 Gracias por ver el video.